la pelea por el torneo apertura llega a su recta final como se sabe universitario deportes viene como puntero a dos unidades de su más cercano perseguidor el sport de instale por lo que los dirigidos o el técnico argentino fabián bustos vienen con los ánimos a tope donde este fin de semana tienen una dura parada en term el adt donde vienen invictos y querrán aguarle la fiesta la u en su centenario ya que los celestes son el último equipo peruano que le puedo ganar a los crema sin embargo el equipo merengue está concentrado en sacar los puntos de visita en este estadio de altura cosa que no hacen desde agosto del año pasado cuando le ganaron por la mínima diferencia a melgar en arequipa todos los detalles de los trabajos en campo mar los trae de perú universitario hace 24 partidos no pierde la última vez que perdió fue de adt en tarro precisamente van a enfrentar la próxima fecha a este rival imbatible como dueño de casa y buena buena prueba para el equipo de fabián bustos están viajando mañana sobre las tres de la tarde están viajando de jauja y de jauja ya bajan a combatar a vía terrestre se espera de seguro que tengan por la noche un banderazo en el hotel de concentración pero vamos a ver qué iba a decir qué equipo te pondría fabián bustos pero ya lo mejor que tiene en ese momento y que todos estén y los que estén físicamente aptos van a ser partícipes de este fundamental duelo se viene tanto para ellos para alianza también una seguidía de siete partidos no una seguidía importante pero y donde se van a definir muchas cosas este mes de mayo se define universitario campeón de la apertura universitario supera la fase de grupos de la libertadores y estos dos partidos van a ser vital por liga 1 adt por libertadores el más próximo junior en el monumental una imagen que emocionaba los merengues es la del delantero josé el tunche rivera porque julio porque está evolucionando bastante bien está evolucionando bastante bien se espera ayer incluso lo mencionábamos no 12 de mayo que pueda estar frente al grisal en él se ha puesto si él se ha planteado eso vamos a ver si es que médicamente recibe la el alta para que pueda darse esa ese regreso y que fabián puso también decida lo de segundo portocarrero también va en mejoría vamos a ver si queda concentrado para el día de mayo bueno si está en la lista de viajeros para el partido de mañana y de esa manera saldría pues con lo mejor que tiene en estos momentos el profe fabián bustos con quienes son en estos momentos los líderes de torneo apertura con dos puntos diferencias como se recuerda los cremas también están metidos en su pelea por avanzar a los octaves final de la copa libertadores por lo que luego de su partido en tarma deberán cambiar de chip para meterse lleno al encuentro en el estadio monumental de ate donde recibirán el próximo martes al junio de barranquilla donde una victoria como la que sacaron frente al y equito podría ponerlos como favoritos para avanzar a la cinta ronda del torneo o por lo menos asegurar el repechaje a la copa suamericana por lo pronto tienen que pensar en el paso a paso y trabajar con mucha humildad por lo que por ahora tengo que esperar no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau